Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr De lo que te dije no tengas pendiente Tu sentimiento la vida me puede quitar A mí no me asustan ni por lenguas largas Que sólo presume por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerro acá Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que lo burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieras Y al que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes ahora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Sólo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos de lenguas largas Que sólo presume por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerro acá Y como ya vieron señores Y como ya vieron señores No me rato ¡Ay! A mí no me asustan tipos de lenguas largas Que sólo presume por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cerro acá ¡Ay!